Este tema es demasiado importante ya que está aquí el doctor Daniel García y nos va a hablar de un tema, cáncer de próstata. Adelante muchachos. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenos días. Bienvenido. Gracias. Pues vamos a hablar del cáncer de próstata. Estamos hablando aquí entre varones y la verdad es que es interesante cómo hay diferentes... La próstata es una glándula que forma parte del sistema... Espérate, espérate. Pero no nos aumentaron la caca de repente. Es el fantasma. Es el fantasma de Pedro Vargas. Yo pensé que no me explica, yo creo que bueno que nos toca. Pero platíquenos, platíquenos. Hay diferentes opiniones, inclusive está la parte de la publicidad en donde llegas y te haces tu chequeo prostático y se dice que con eso está bien. Y es interesante todo esto es folclor y mitos mística que se tienen sobre la próstata, ¿no? Sí, porque mire, yo he escuchado a mi señor padre, yo aquí ya quemando a mi padre, pero hubo un principio donde decía con la pura sangre yo quedo. ¿Es verdad? ¿O si es necesario? ¿O a partir de qué edad? Bien, vamos a hablar un poquito sobre la parte de cómo es que viene todo esto. La próstata, tenemos tres enfermedades. El agrandamiento prostático por la edad que empieza a crecer a los 30 años, a los 40 o 50 nos saluda diciendo que ya empezamos a orinar mal, es lo que tiene síntomas. Además, el cáncer de próstata que aparece dependiendo, si tengo mi papá que tuvo cáncer, yo tengo la doble chance de tener cáncer. Entonces tengo que entrar a veces hasta los 35 años a ver con el urólogo. Ah, caray. Si tengo mi hermano que tiene un cáncer de próstata, yo quintuplico la posibilidad. No quiere decir que me da, pero se aumentan las posibilidades. Y esa es la parte interesante. Y la que es una inflamación que en jóvenes llamamos prostatitis, que es compleja y se ha metido en un grupo de síndrome de dolor de piso péndico. Entonces, quedémonos ahora con el cáncer para que no entremos a tantas cosas. Permítame interrumpirlo. ¿Todos los hombres invariablemente vamos a tener un crecimiento en la próstata? Todos. Todos. Nadie se sabe. La próstata está hecha para crecer. Ok. Crece en el vientre materno. Ok. Para de crecer cuando nacemos por la parte del influjo del estrógeno de la madre. Ok. A la edad de la pubertad duplica el tamaño y cuando empiezan a los 30 años empieza a crecer. Cada uno tenemos nuestro ritmo de crecimiento. Esa es la única diferencia. Hay gente que no le va a dar sintomatología y hay gente que sabe. La sintomatología se hace porque se cierra la salida, el tubo de la uretra. Es decir, algo que va a salir, se cierra el caño de salida, por llamarlo de alguna manera, va a salir con dificultad. Ok. Esa sería la sintomatología del agrandamiento prostático por la edad. Bien. El cáncer de próstata afortunadamente pues tiene un final feliz si lo vemos desde un punto de vista. Si yo tuviera un cáncer de próstata, tengo casi el 90-95% de probabilidades de poder tener una salida de esto. Me moriré de otra cosa menos del cáncer de próstata y esa es la intención del diagnóstico temprano. Pero eso ya nos queda claro, que digamos, bueno, te operas a tiempo y pasa. Pero ahora también a lo que le tienen miedo es a la recuperación, porque es una recuperación complicada o es sencilla. ¿Cómo es la recuperación? Hay dos tipos de tratamiento. El tratamiento quirúrgico, que hoy en día es el gol estándar, es lo que está en el mundo en este momento dado como el tratamiento indicado. Y tiene que estar dentro de la próstata, aquí adentrito, el cáncer. Ok. Y está el tratamiento médico. El cáncer de próstata se alimenta de testosterona y lo que hay que hacer es bloquear la testosterona de tal manera que pueda morirse de hambre el cáncer. Entonces, al no tener testosterona, empiezan los problemas también de disfunción. Acordémonos que la disfunción eréctil no solamente es la testosterona. ¿Cuál es el órgano más sexual que tenemos todos los seres humanos? El cerebro. El cerebro. Bien. Entonces, sí ayuda, es parte de esto, pero se puede manejar de otra manera. Ok. Bien. Entonces, si tenemos dos tipos de tratamiento, debemos de ver cuál es el que está indicado. El restablecimiento. Hay tres tipos de formas de quitar la próstata cuando se quita toda prostatectomía radical, que está indicada solamente para el cáncer. Se quita toda la próstata, se puede hacer abierta. Eso es importante porque yo no sé cómo le hace. Abierta se va uno detrás del pubis, donde está el huesito abajo que tenemos en la pelvis. Atrás, adentro, por eso no la podemos tocar. Está adentro, entramos y se saca. Digamos, lo digo con todo respeto, pero para que entienda la gente, ¿por él ni es? No. ¿No? Por el abdomen. Por el abdomen. Por el abdomen. Ya está, ya yo dije todo, me digo, vas a ver, ¿no? Estoy hablando de la operación. Ok, de la operación. Hay otra operación que está entre lo que es los estículos y el ano, que es el periné. Que es la perineal, obviamente. También se puede quitar por ahí. Está la laparoscópica y acabamos de hablar también de la robótica, que es una parte más especializada de la laparoscópica. Es un poquito más fina. El robot lo que hace es que si yo tengo un temblor en la mano por decir algo, adentro. Es más preciso. Adentro no tiembla. Me hace que yo, aunque esté temblando, adentro todo esto no tiembla. ¿Por la uretra también se puede hacer o no? Esa es otra cirugía. Esta es la cirugía que se llama resección transuretral de próstata, que se hace para el crecimiento prostático por la edad. Es un raspado, ¿no? Es un raspado, es una desobstrucción, por decirlo de alguna manera, pero esa se hace para el crecimiento prostático por la edad, el paciente que tiene síntomas. El cáncer de próstata no tiene síntomas y se aloja el 80% o un poquitito más, hagamos de 85, al alcance del dedo, en la parte periférica de la próstata. Por eso es que es importante tocarla. O sea, no es nada más porque se nos antojó, es está al alcance del dedo. Muy bien. Oiga, doctor, pero esto que dicen de repente que el tacto duele, no duele, que se siente, porque también muchos hombres por eso no vamos, ¿no? Bueno, yo hago una broma, ¿verdad? Digo que en todos los que yo he hecho no me ha dolido nada, por supuesto, pero hay algo muy interesante. No es tardado, primero. Tardamos alrededor de 16 a 30 segundos en tocar la próstata y la broma segunda es que no le va a dar tiempo a agarrarle el gusto. Está bueno. Dice, y los dos dedos porque me gusta una segunda opinión. Dice, ¿no? ¿Puedo hacer la tercera? Que sea junta médica. Hay un tema de machismo ahí, ¿no? Y finalmente yo creo que es una cuestión latinoamericana. Yo creo que es mundial, ¿eh? A que te toquen. Es que es mundial. El ano, pues es muy incómodo para una persona que es muy macho, ¿no? Y que no... Lo importante acá es ir al urólogo, que le revisen la próstata con el antígeno y que le toquen la próstata porque tiene el 95% de probabilidades de vivir lejos si es que lo llega. Muy bien, doctor. Pues ahí está. Lo invitamos para que venga otra vez porque todavía hay mucho de qué hablar sobre este tema. Claro. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.